Buenos días mi amor, mira lo que te traje, para esto fue que me alcanzo hoy Y eso es lo único que tú le traes a ese hombre que está trabajando tanto aquí Perdón, ¿y quién tú eres? Ay, pero mi vida, pero no te comas eso Mira mi amor, yo te traje desayuno de verdad, eh Un mangocito con salami, cebollita De verdad que yo no puedo creer que tú, una mujer, que supuestamente eres su esposa Le traigas y que pan con jugo a ese hombre No, pero tú sí eres atrevida, ¿y quién demonio eres tú? ¿Tú quieres saber quién yo soy? No, pero claro que sí Yo soy su mujer, la que de verdad sí le trae comida, que vale la pena Un hombre que se pasa el día entero trabajando construcción y viene tú a traerle un pancito con jugo Carlos, explícame esto Yo no tengo que explicarte nada a ti, Tamara No, pero es que yo no lo puedo creer, tú sabes, si él me da para yo hacer comida Claro que te da, porque a ti es que él te deja el dinero Pero a mí no tiene que dejarme nada y mira como yo lo trato Mira, tú estás muy equivocada, pero mira, yo me voy Ay, sí, sí, sí Y tú y yo hablamos en la casa, oíte Tú y yo hablamos en la casa ¿Sí, sí, está bien, Tamara? Ya, lárgate ¿Qué tal, mi amor? ¿Te gusta? Mira, te tengo un juguito muchísimo mejor que este aquí Ay, sí Ese jugó cuando era el toque caliente Sí Ni no, ni no puedo ver cómo se le juntan a esas dos mujeres, animando Yo sabía que se le iban a juntar las dos Pero es que Tamara, Tamara, porque es como un hombre trabajando construcción, haciendo fuerza Y que venirle a traer un jugo con pan No, pero eso lo digo yo, porque yo tengo entendido que él le deja dinero para comida Tú sabes que nosotros ganamos bien aquí Sí, él le deja dinero, pero no se sabe lo que hace con el dinero Incluso la otra, él no le deja dinero y le trae un buen desayuno Que no puede hasta brindar a nosotros Eso estoy viendo yo, que le trajo de todo, un manjar Más sin embargo, la mujer de lo que le trajo fue de que jugó con pan ¿Tú crees que eso es posible con un hombre trabajando y yo entero? Ay, esto Está mal Bueno Ay, mira, Dios me libera a mí de tener una mujer así Pero yo no sé qué iba a hacer, porque esta mujer tratándolo bien Y él, con la de, dejándole dinero y todo Bueno, eso está mal Ay, yo, pero claro, no son mujeres, le deja todos los cuerpos del mundo Más sin embargo, esa que ni siquiera vive con él Mira cómo le trae de todo, un desayuno, un manjar Cualquiera se siente bien, mira, ojalá yo con una mujer así De verdad que sí Bueno, vamos a llevar esta calera aquí No, no, vamos a ver aquí, esto no tiene más Oye, mi amor, tú me vas a excusar que yo vine así con ella aquí Pero que ella tenía que ponerse en puerto allá Y aprender cómo que se trata un hombre Porque mira lo que te trajo esa mujer Está bien, mi amor, yo sé que tú lo haces muy bien Pero me trae mi desayuno, pero tú lo hiciste mal Si tú viste que esa mujer estaba aquí Tú lo que tenía que esperarte, que ella se fuera Y no venía así una vez Oye, ahora para colmo tengo que esperar que ella se vaya Tú sabes que yo vengo de bastante lejos Y mira lo que te estoy trayendo En comparación con ella, eso es cien mil veces mejor Además, yo no iba a dar la vuelta O esperarme por ahí, cogiendo sola Que ella le diera la gana de irse Está bien, mi amor, pero yo sé que eso tú lo haces por mí Porque tú me estás cuidando y tú sabes que yo paro trabajando Pero y ahora, ¿qué va a decir la gente? Toda esa gente te hambrechando ahí, escuchando todo lo que ustedes están hablando, discutiendo Ay, pero la gente no tiene que importarle eso Porque a ti nadie te da un peso ni a mí tampoco Entonces a nosotros nadie nos mantiene La vida de nosotros es nuestra Y hacemos lo que nos dé la gana con ella Ahora, tú bien, tú te vas a arreglar para tu casa con ella, yo no sé Sí, mi amor, pero oye Tú sabes que esa mujer todavía es mi esposa Que ella todavía está conmigo Pero eso es porque tú quieres Porque yo estoy harto de decirte a ti Que tú te puedes ir para mi casa cuando tú quieras Ah, porque la cosa es así Porque tú crees que es tan fácil, fácil Para ti todo es fácil Tú ves la cosa de maravilla Pero tú no sabes el problema que tú me causaste ahorita con esa mujer ahí Mira, Carlos, por favor, dame la cantina Sí, ya terminaste Yo te traigo algo de comida ahorita Que estoy haciendo un morito con cerdo Y una ensaladita Pero no acabes con mi paciencia, ¿hoy sí? Está bien, mi amor, ve Buenos días, Naomi Buen día, Tamara ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Mira, yo vengo con una calor Que no sé qué me tiene peor Si la calor o el pique que te coge con el primo tuyo ¿Tú sabes lo que me hizo? Ese buen bárbaro Llego yo esta mañana con un desayuno Está bien que no fue la gran cosa Que fue con pan con jugo Y viene una tipa No sé de dónde No sé quién es Porque de verdad que hay gente que son atrevidas Vengo y agarro Agarra Me tumba el pan Le pasa el desayuno Y le pido explicación a Carlos Y él me dice Cínicamente No, Tamara Yo no tengo que decir nada Bueno, mi niña ¿Qué te digo? Son cosas que tú te las has buscado ¿Pero cómo así? ¿Por qué tú dices eso? Ay, Tamara Pero déjase tan cínica Porque el dinero que Carlos te da a ti Para que tú le cocines Tú lo que haces Es que te vas de shopping Te vas al salón Compras lentes Compras esto Compras lo otro Y el pobre hombre sin comer Bueno Yo hago lo mejor que puedo Sí Para eso fue que quedó Por hacer pan con jugo Eso es lo que yo le tengo que llevar Lamentablemente Ahora que tú eres abusadora De verdad Pan y un juguito A un hombre que esté echando días Y trabajando en una construcción Bueno Ese no es el punto El punto es que viene esta Que no sé quién es Y viene a faltarme respeto a mí Yo siendo la esposa de Carlos Y él se queda como si nada Bueno, es que lamentablemente El caso tengo para decirte Que el título de esposa te quedó grande a ti Porque no ha sido una ni dos Las veces que Carlos ha venido aquí a mi casa A que yo le dé comida Cuando eres tú que tienes que cocinarle Pero si a las veces Ni siquiera ni deja para la comida Bueno, trata de buscarte un trabajo o algo Porque tú no te mancas ni nada Bueno Bueno, yo estoy embarazada Y yo ni siquiera ni trabajo me dan Embarazada No enferma ni nada por el estilo Y que tú estés embarazada No te hace a ti Menos Ni Ay, pobre hombre Mira, yo pensé que yo podía venir donde ti A que tú te pusieras de mi lado Pero a lo que vea no Familia es familia Te fuiste del lado de por muchas gracias Oíste Muchas gracias No me sirviste para nada Ay, es que la sangre pesa más que el agua Déjame y te digo Pobrecita Le quedó grande el título de esposa Está bueno que vayas a otra Yo quisiera conocerla Le voy a decir a Carlos Que me la traiga aquí Para hacerle un espagueti Nos sentamos a hablar Escucha, Carlos Yo no tengo que meterme en esto Pero tú eres un hombre afortunado ¿En verdad? Pero cómo ser afortunado, verón ¿Por qué tú dices eso? Claro, pues tú crees que yo con una mujer como Yamile Me voy a quedar con una mujer como Tamara No, pero yo le dije a Yamile Que eso está mal Porque si ella vio que esa mujer estaba aquí Ella lo que tenía que hacer Es esperar que esa mujer se fuera Para venir Para no meterme en un problema a mí Porque entonces tú no sabes El problemón que yo estoy metido No, no Ella tenía que haberte lo hecho antes Porque bueno, Carlos ¿Por qué tú crees que eso es justo? Que Tamara venga a decir Que con un desayuno Dice que es un jugo con pan Ella tenía que haberte hecho eso antes Está bien que eso está mal Porque yo le dejo dinero a Tamara Y yo no sé lo que hace Tamara Con el dinero Porque yo todos los días Le dejo mucho dinero a Tamara Para que me cocine Me hagan mi desayuno Pero ella nunca me trae nada ¿Pero tú crees que eso está bien? Que Yamile Me venga a hacer ese chavo aquí A mi trabajo Bueno Pero mira la diferencia Tú le dejas dinero a Tamara Y no te trae como quien dice nada Porque un jugo con pan es nada Y incluso Yamile tú no le dejas dinero Y te trae un desayuno bueno Te trae comida Y te atiende bien Eso sí es verdad Pero oye Yo te voy a decir algo Yo no sé qué voy a hacer con Tamara Porque es que en verdad Ya Tamara me tiene cansado Yo trabajo demasiado Me mato trabajando en construcción Aquí pasando días Aguantando calor y sol Para que esa mujer me trate así Bueno Yo no te lo digo Para que tú digas Que yo estoy dándote mala influencia Y cosas Pero Si fuera yo Me quedara con Yamile No, yo voy a tener Que hacer algo con Tamara En verdad Esto se va a acabar En verdad Yo no voy a estar aguantando Barbaridades así De esa mujer Que yo esté Dándole el cuarto Y ella lo esté gastando En otra cosa Ay pasando trabajo Desde temprano Aquí desde qué hora Estamos nosotros Trabajando Pero bueno Está bien Yo no sé Si tú te quieres ir Porque yo me quiero ir Y voy a recorrer No, vamos a terminar esto Y vámonos Porque en verdad Tenemos rato aquí metido Yo espero que tú tengas Una buena explicación De todo lo que pasó Esta mañana Dime Tamara ¿Para qué tú quieres Que yo te explique? ¿Qué explicación tú quieres Que yo te dé? Pero es verdad Que tú eres cínico Carlos O sea que Viene una mujer A faltar el respeto A mí A tu esposa A faltar al respeto A lo que yo te preparé Tirándolo Como que no valió nada Mi esfuerzo Y viniendo de dejar Dicho en poca palabra Que está contigo O sea que yo No estoy entendiendo Esa parte Dime Mira Tamara ¿Tú crees que es posible Que yo me esté matando Allí trabajando Echando días Y te deje dinero Para comida Para el desayuno Y tú a mí Lo que me salte Con un jugo con pan Para eso ¿Qué alcanzó Lo que tú dejaste? Mil pesos Que yo te dejo Todos los días Tamara Me alcanzó Para un jugo con pan Pero tú tienes Que te estás volviéndote loca Mira Yo te voy a decir una cosa Siempre con el mismo tema Porque nada más Es jugo con pan Y lo de la comida Comida, desayuno Y será con mil pesos ¿Dónde tú has visto En el mundo que eso da? Mira Tamara Yo te voy a decir algo Tú ves esa mujer Esa mujer me atiende Me lleva comida Desayuno Me trata como yo Me lo merezco Como se debe tratar Un hombre de verdad Entonces tú te agarraste Que yo no te preparo La comida Para tú buscarte Buscarte otra mujer Por la calle O sea que tú no puedes decir Mira Tamara Está pasando esto y esto Y faltar Y no faltarme respeto Buscándote otra mujer Por la calle Tú te estás volviendo loco Esto es lo último Pero es que tú tienes que entender Es que tú A mí no me tratas Como yo Yo me lo merezco Yo me fajo Todos los días Para tenerte a ti bien Mira todo lo que yo Te tengo en esta casa Como yo te tengo A ti Tamara Pero tú te estás volviendo loca Matándome allí Trabajando Mira que se está volviendo loco Eres tú Porque tú fuiste El que fallaste Si tú sabías Que había un problema En esta relación Tú tenías que sentarte A hablar conmigo No irte por ahí A buscarlo Y te voy a decir una cosa Esto no se va a quedar así Lo que tú hiciste Lo vas a pagar muy caro Yo espero que cuando tú Recapacites No te arrepientas Mira Tamara Si yo lo voy a pagar muy caro ¿Sabes qué? Es mejor que nosotros Vamos a hacer que de aquí Piénsalo bien Piénsalo bien Lo que tú estás haciendo Yo no tengo que pensar nada Te amores Oíste Después que tú nos vengas aquí Estás suplicando Y arrepentado Ni huevo Yo mejor me voy Te amores No, pero este es el colmo Carlos 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 Y dime ¿Cuál es la insistencia Que tú tienes De tanto llamar a Carlos? No señora Yo solo pasé por aquí Para decirle que no iré de trabajo ¿Seguro para eso? ¿O no fue para darle Mandado de la otra? Bueno señora Yo no tengo que meterme en eso Eso son cosas suyas Y de su esposo Yo en eso no me meto Yo te apuesto Es más Yo estoy segura Que tú sabías de eso Y me estás viendo la cara También a mí Cuando iba a la construcción A llevarle desayuno Y comida a Carlos Bueno señora Ya que usted quiere Que yo me meta en el tema Usted lo que tiene que hacer Mirarlo es como usted Está tratando a su esposo Porque Lamentablemente ¿Usted cree que un hombre Que esté trabajando Desde las 7 de la mañana Usted le lleva de desayuno Un juguito con un pan? No pero esto es increíble Aparte de que me estás viendo la cara También me tienes que decir A mí como yo tengo que tratar a Carlos Tú sabes si él me deja dinero aquí Para yo llevarle nada a él Bueno yo no sé Pero ella Yamile Ah Yamile Porque también sabe su nombre O sea que tú eres amiguita de ella Yo no soy amigo de ella Pero Yamile Incluso le lleva Comida Le lleva desayuno Y él no le deja dinero Diablo pero que tú eres fuerte Tú eres muy fuerte Es increíble Pero es verdad que Hay gente que ya no tienen escrúpulos Mira mejor te largas de mi casa Si fue esto que viniste Te vas Está bien Sinútil Pero y a ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú llegas aquí así? No nada Tamara Esa mujer yo no sé Que se con esa mujer De verdad ya Dios mío A ver Carlos Una cosa es que yo esté contigo Sabiendo que tú tienes Otra mujer por ahí Por tu casa Pero no me ven a traer El problema a mí De Tamara para acá Por favor Está bien mi amor Pero excusame Lo que pasa es que Esa mujer me tiene cansado En verdad Yo no entiendo La cosa de Tamara Ella vive reclamándome Sin razón y todo Y yo le dejo dinero a esa mujer Para que me cocine Y me haga de todo Y no me hace nada Bueno yo lo siento Pero eso ya También son cosas tuyas Porque tú sabes perfectamente Que ella no sabe atender Un hombre Ni siquiera nada Mira lo que te llevo El otro día de comer Tengo yo que estar Guardándote comida diario Supuestamente ella Es la mujer tuya Sí eso yo lo sé Pero yo creo que La relación mide De Tamara No va a llegar muy lejos Ya yo estoy cansado En verdad de Tamara Esa mujer y yo No vamos a llegar a party Así Bueno yo nunca te he dicho Que la deje Ni te lo voy a decir Porque yo te conocí Con ella Y yo te quiero así Pero Ustedes tienen que Solucionar sus cosas Porque nada más No estar en la casa Todo el día Tira ahí tirada Como haciendo nada Parece lo que pasa Es que ella cree Que con estas reglas Ahí tibonita Ella cree que eso Es suficiente Para un hombre No en verdad No el hombre necesita Que lo atienda Como tú me atiendes A mí Y me valora Bueno Ella parece que No le enseñaron Pero Y mira Que yo se lo dije El otro día Que no tenía que Meterme en eso Tampoco Pero ella no coge Mira a ver Que tú haces Entonces Yo no sé Guau Dios mío Esa que uno se encuentra Con situaciones difíciles En la vida Mira Tamara Cómo se comporta conmigo No valora nada Lo que yo hago Por ella En cambio Esta niña Yamilé Se comporta súper Me trata bien Me atiende Como me lo merezco Guau Señor Dios mío Vea que Hay situaciones fuertes Tamara 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 Por fin Recapacitaste Tamara Mira Recóndame mi ropa Por favor Que me voy de aquí Pero Cómo va a ser posible Carlos Que tú me vengas aquí En vez de venir A pedirme disculpas Por todo lo que pasó Tú me dices a mí Que te recoja la ropa Tamara Mira Yo no tengo que pedirte disculpas Porque yo sé Que tú no vas a cambiar Tú Por más que te den Oportunidades Tú nunca Cambiar siempre Ser igual Y cuando hubiese Pasado una cosa Si tú estás diciéndome A mí Que si tú me das Una oportunidad Yo no voy a cambiar ¿Por qué mejor Tú no dices Mira Lo que yo hice Está mal Por favor Pasó esto y esto Tú puedes mejorar esto No venir aquí Recógeme mi ropa Que yo me voy Tamara Mira Tú nunca vas a mejorar Nada Pero tú sabes Tú me has dado La oportunidad Tamara ¿Cuánto tiempo Yo tengo viviendo contigo Bajo un mismo techo Y tú siempre Ser igual Con lo mismo De siempre Mira por favor Recógeme Mira papá Yo Si tú no quieres Recogerla Yo entro Y la recojo Yo Espérate Carlos Mejor vamos a hablar Civilizadamente Y vamos a llegar A un acuerdo Mira tú Tú estás Ahora mismo Pasando por una situación Un poco difícil También conmigo en la casa Pero todo lo que ella Te está brindando Eso es momentáneo Eso es por el momento Ya cuando tú te vayas Con ella Ella no va a ser la misma ¿Tú entiendes? Así que por favor Tú me das una oportunidad A mí Arreglamos las cosas Tú te dejas a esa mujer Porque esa mujer Nada más Lo que quiere de ti Es el dinero Que ella te está tratando así Eso es ahora Yo no tengo que arreglar Nada contigo No tengo que llegar A ningún acuerdo contigo No tengo que darte Ninguna oportunidad Tamara Porque yo estoy cansado De todas Las barbaridades Que tú haces Yo me voy con Yamilet Porque ella sí me atiende Ella sí trata A los hombres Como se merecen Y si tú no quieres Por favor Déjame pasar A recoger mi ropa Mira Carlos Esa no es la actitud Que tú tienes que tener Carlos Y aquí tú no te va a llegar Ninguna ropa Aquí esto se va a solucionar O va a pasar algo Porque de aquí tú No te llevas la actitud Ellos te dirían a ti Que yo voy a pasar A buscar mi ropa Que me voy Por favor Déjame cruzar Pero Carlos